Las manifestaciones en calles de Venezuela continuaron este jueves, por ello el presidente Nicolás Maduro amenazó con ir contra el funcionario que haga falta para que respete el pueblo. Los disturbios y enfrentamientos en Venezuela continuaron durante este jueves. Vehículos de la Guardia Nacional golpearon a manifestantes que salieron a las calles de Caracas, marcando una escalada de violencia entre partidarios del líder opositor Juan Guaidó y el presidente Nicolás Maduro. El mandatario pidió a los militares leales a él desarmar a los traidores. A los traidores detenerlos, a los golpistas rechazarlos y detenerlos también. Y la Fuerza Armada unida, cohesionada, bajo el mando supremo de las leyes y de la Constitución. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, quien supuestamente había hecho un acuerdo con Guaidó, acusó la compra de militares. Da mucha indignación por dentro, que rompe, que pretende romper con el honor militar, que es lo más sagrado que tiene un soldado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es que me vengan a comprar con una oferta engañosa, estúpida, ridícula. Durante el transcurso del día, el Tribunal Supremo de Justicia anunció una orden de detención contra el dirigente opositor Leopoldo López. No le tengo miedo a la cárcel, como no le tengo miedo a Maduro, como no le tengo miedo a la dictadura, como no le tengo miedo a ninguna de las armas represivas que tiene hoy Maduro a la disposición, que es lo único que le queda. López se encuentra refugiado en la residencia del embajador español junto a su esposa y su hija de 15 meses. El gobierno de España dijo que no tiene la intención de entregar al líder opositor a pesar de la orden del tribunal. El dirigente opositor espera que el cambio de gobierno en Venezuela ocurra en unas semanas y reiteró su apoyo al opositor Juan Guaidó. Para Imagen, Alejandro Aguilar.